3, 2, 1 voy entro en acción Te vengo yo a hablar de que mi vida salvo De los dos en agosto a mi me saco Vida eterna me ha dado por su amor Voy caminando en este camino Y aunque las tentaciones me hayan venido Solamente su mano me ha sostenido Porque en mis oraciones se lo he pedido ¿Dónde te encuentras otro como él? Te cuento que en el cielo no puedes contener Ni siquiera el espacio no puedes sostener Él es todopoderoso y no hay nadie como él Ese es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, es mi Cristo, es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, es mi Cristo, es mi Cristo, yo Solamente en Cristo, solamente en ello Solamente en Cristo tú podrás vencer Solamente, solamente, solamente en ello Solamente en Cristo tú podrás vencer Vente pa' acá y sigue cantando Que al único perfecto estoy representando Él es el capitán, yo de este comando Solamente en su nombre estamos conquistando Te amo de aquel que en las árboles en casa Con enfermos se sanaban con el borde de su manto Solamente a él yo dedico mi canto Te digo de alabarlo, yo Nunca me canso Y no permitas que Satanás con todas sus mentiras Te haga tropezar Solo ponte la armadura Aquí tú verás que como con mi Cristo tú vencerás Vengo, vengo, vengo No me detengo Yo represento Vienen atacando Al diablito Estamos derribando Vengo, vengo, vengo No me detengo No me detengo No me detengo No me detengo Al diablito Estamos derribando Vengo No me detengo Porque a Cristo Represento Porque atento Yo vengo, no me detengo, no me detengo, no me detengo Porque a Cristo me presento Vengo, 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 no me detengo A Cristo, Cristo, Cristo yo represento Herpe y Alan vienen atacando Guardia, abrigo, estamos derribando Oye Alan, declaralo Y es que solamente en el nombre de Jesucristo Es que tú y yo podemos derribar todos los tardos al enemigo Ese es mi Cristo, yo 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 Solamente en Cristo, solamente en el, yo Solamente en Cristo, tú podrás vencer Solamente, solamente, solamente en el, yo Solamente en Cristo, tú podrás vencer Ese es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, yo Ese es mi Cristo, es mi Cristo, yo Solamente en Cristo, solamente en el, yo Solamente en Cristo, tú podrás vencer Solamente, solamente, solamente en ello Solamente en Cristo, tú mismo podrás vencer